La quinta temporada de Black Mirror se estrenará el próximo diciembre. Aunque Netflix no ha confirmado esa información, la fecha tendría sentido, pues el 29 de diciembre del año pasado se estrenó la temporada previa. Trascendió además que la nueva temporada tendrá un episodio interactivo en el que los fans de la serie podrán elegir el futuro de uno de los protagonistas, de acuerdo con Entertainment Weekly. La información de Bloomberg tendría sentido ya que Netflix ha desarrollado algunos proyectos interactivos en donde los espectadores eligen una narrativa y ya los aplicó, de manera básica, en programas para niños.